¡Uno, no hay nada más! ¡Ah, de la rica! ¡Mirá que lindo! ¡Abre igual, vamos! Y nos dicen que esta es la réplica, esta es la réplica porque la otra es la grande. Claro, la otra es tres veces más grande. Tremendo. Pero esta sí se la dieron en el momento para pesejar, ¿no? Después intercambiamos. Precioso. 90 kilómetros, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Nos encontramos a todos. Alejandro. Tenemos el director técnico, Alejandro Eggi. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Matías Álvarez, Franco Polacchini. 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 Polacchini o Polacchini? Como quieras. Dejá que te agarres Alberto Keman acá y te explica cuántos pares son tres botas. Santiago Pallares, que fue elegido además el mejor jugador del mundo. Qué bueno. Y al mejor golero del mundo también, Andrés Fernayra. Un placer a vos. Punta pie inicial, ¿no? ¿Cómo arranca esto? ¿Dónde arranca? ¿Cuál es el inicio? Bueno, esto es un proceso. Como digo, nosotros apostamos a los procesos. Arrancan en el 2015. ¡Upa! En el 2015 yendo a un torneo unicino que hace 30 años que se hace. Ahí fue Pallares, fue Andrés, fue Matías. Con una sub-21. Ajá. Ahí agarramos un poco más de experiencia porque los rivales podían jugar hasta 28, 29 años. La liga universitaria los manda a propósito con esa edad para agarrar experiencia. De ahí pasamos a ser ayudante técnico de Daniel Pecho Sánchez, a quien le agradezco, en un pan americano en Mar del Plata. Tuvimos la suerte tanto en unicinos como en Mar del Plata de salir campeón. Después ahí fuimos a Taipei, en una universidad que estábamos conversando de fuera de cámara. Salimos cuartos, en una experiencia de 10.000 atletas, para que tengas una referencia. 10.000 atletas. ¡Wow! Sí. Después fuimos el año pasado a San Pablo para clasificar para este torneo. Y bueno, clasificamos y en definitiva en julio fuimos a Nápoles, a otra universidad. La última universidad donde se separó fútbol de lo que son las competencias de atletismo. Y empieza el primer campeonato mundial que fue en China. Primer campeonato mundial. Primero. ¡Qué disparado! ¡Qué disparado! ¡Somos especialistas! ¡Eh! ¡Bien, camarada! ¡Este especialista! ¡Venid para acá! Como marca de actores. Y como te decía fuera de cámara, el que hizo el sorteo fue Luis Figo. Y el invitado de honor, la Brujita Verón. Para que tengan una idea del alcance del torneo, bueno, la infraestructura y todo lo demás. ¿Y cómo fuera este país? ¿Cuántos días fueron? Están diferentes. Y fueron 20 días. Pero 20 días intensísimos, jugábamos cada 48. Aparte, llegamos a las 48 horas, jugábamos el primer partido. El cambio de horario se siente. ¿Cuántas horas de viaje? 11 horas. No, dos días. ¿Dos días? De viaje, dos días reales, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces llegás a los dos, ya estás jugando y después jugás cada 48. Y aparte, no entendés nada de dónde estabas ni quién era él. Y bueno, se siente el cambio de horario, el clima. ¿Y cómo hicieron para adaptarse? Y bueno, empezamos a tomar melatonina unos días. Todo eso está... Todo lo que depende de nosotros, que siempre hablábamos con los padres, todo lo que depende de nosotros se hizo. Después, a veces, somos un poco resultadistas. Hoy estamos acá porque ganamos. Pero, en definitiva, el proceso no se invalida por el resultado. Entonces, nosotros estamos muy conformes con el proceso. Entendemos que es la forma de trabajar, no solo en el área del fútbol, sino en la vida. Sí, sí, sí. Trasar sus objetivos e intentar hacer profesionalmente, más allá de que somos amateur, dar lo mejor posible. Ese proceso dio buenos resultados. Tal cual. Tanto en Taipei como ahora. En Nápoles no, aunque las estadísticas indicaron que hubo mejores evaluaciones que en Taipei. Y el fútbol es así. A veces hacés todos los méritos y no terminás ganando. Y, por cierto, en este caso, la frutillita de la torta nos permitió llegar con la copa. Qué lindo. Con la copa y con algunos premios individuales que también, que son obviamente bienvenidos. Ahí estamos viendo imágenes. ¿Cómo fue? A los primeros minutos, ¿no? El primer gol fue... Fue unos tres minutos. A los tres minutos. Muy intenso. Increíble. La verdad que nos encontramos con algo que era, o sea, no lo pensamos, pero ni cerca. Y se nos dio los tres minutos y estamos como locos. Y dijimos, bueno, está, es nuestra final. Igual ellos nos empataron rápido, nos empatan a los diez minutos después. Y terminamos ahí, medio, sobre los noventa minutos defendiendo cuando había que defender. Pero se nos dio al final, final, final. Y nada, muy contentos. Felicios. A la uruguaya, ¿no? A la uruguaya, ¿no? También, ¿no? A la uruguaya. Siempre sufriendo. Como siempre. Exactamente. Como siempre. Si no, no se puede ganar, hay que sufrir. ¿Cómo se organizan con los estudios el trabajo, las prácticas? ¿Cómo es eso? Porque vos... Es complicado, en realidad. Y te tenés que repartir. Yo que sé. Hay que saber. Muchos trabajan, estudian. Todos estudian, porque si no, no estaríamos acá. Y después hay veces que no tenemos las mismas condiciones de entrenamiento que todas las otras selecciones. Entonces, si llueve, ya te complica, porque nosotros entrenamos en lugares abiertos. A veces es un cantero. Y si llueve o el piso está mal, tenemos que conseguir cancha de fútbol cinco. Entonces, es una complicación. ¿Y en eso vieron diferencias ahora en el campeonato de la profesionalidad? En la preparación, o sea, nosotros, más que nada, como el uruguayo, nos adaptamos a la situación a la que podemos entrenar. Escuchame, estamos entrenados. Por trabajo, por estudio, mismo las condiciones que entrenamos, íbamos a entrenar a las 10 de la noche. Y ya llegamos algunos a casa, no sé, a la 1 de la mañana. Y al otro día, por ahí, a las 7, tenías que ir a estudiar o a trabajar. Y allá fuimos, por ejemplo, a visitar una universidad de Siamen. Que salían de estudiar y a los 5 minutos estabas entrenando y ya te bañabas ahí. Claro, es todo. Capaz que todas estas cosas parecen como debilidades del equipo, pero a su vez no van haciendo fuerte. Porque nos adaptamos a cualquier escenario. Y eso es lo que después une a todo el equipo. Y adentro de la cancha después se refleja. Es más meritorio todavía. Sí, pero por eso la importancia de los procesos. Porque todos ellos se achican en un proceso. Ellos estudiaban ahí, eran 40.000 alumnos en esa universidad. Salían a los 5 metros, tenían un complejo de última generación. Canchas muchas sintéticas también, obviamente. Gimnasio. ¿Jugaron? ¿Llegaron a jugar en canchas sintéticas? Esta vez no. En Taipei fue todo sintético. Claro, pero les hacen un gol a los 3 minutos y no saben para dónde salir y correr. Bueno. Se supone que son, la verdad, los dos equipos que llegamos a la final, creo que fueron los dos mejores equipos del torneo. ¿Australia era uno? Sí, Australia. Tenían un técnico que había jugado contra el U.A. en el 2006. Había jugado en Inglaterra, había jugado en el fútbol. O sea, realmente un muy buen equipo. Un muy buen equipo. Creo que nosotros, con nuestra estrategia, también hicimos mérito para llegar a la final. Y creo que la final fue digna, justamente, de este primer torneo mundial. De una intensidad, de una dinámica, de una cantidad de oportunidades para los dos lados, obviamente, porque ellos juegan bien. Nosotros con nuestras armas y ellos con las de ellos. Por suerte, en este caso, insisto. Las armas, charrúas, sí. Y te cuento una anécdota. No nos cobraban un gol, que obviamente, después muchos lo vimos, que entró más de medio metro la pelota. ¿En serio? ¿No había bar? No había bar, lamentablemente no había bar. Fue un golazo de Nico Chayra, que se ve claramente que entra. Bueno, esas cosas que son anecdóticas. Por eso insisto en esto del resultadismo. El balance hubiera sido positivo independientemente de si se hubiera logrado la copa. No, por supuesto que una de las cosas que nos llenó de orgullo fue que estaban los 14 equipos restantes masculinos y los 8 femeninos viendo en la tribuna como Uruguay salía campeón del mundo. Pero el corolario, o sea, ver todo eso, lo que hablaban ustedes, che, vos, tenemos que entrenar a veces a las 10 de la noche, a veces no tenemos el lugar ni las condiciones y no podemos entrenar. O sea, llegar ahí, ver lo que estamos viendo, ¿no? Hay que adaptarse al cambio. O sea, para nosotros somos futbolistas amateur, es algo ultra profesional. O sea, desde que llegamos al aeropuerto, ya nos están esperando con un cartelito, Uruguay, ustedes vengan por aquí. Y un bondi para nosotros, hotel lujoso, cancha de entrenamiento muy buena, los estadios muy buenos, toda la organización que hay detrás. Sí, sí, sí. Yo me imagino la charla antes de salir de tú, ¿no? Ahí estamos viendo la ciudad, fue una fiesta. Sí, la ciudad está muy buena. Fundamental el apoyo de la familia, obviamente, los lugares donde trabajan también, los compañeros, los jefes también. Sí, sí, mucho cambio de horario. Mucho cambio de horario. Fue impresionante porque nosotros por ahí, hubo partidos que jugamos, creo que a las 3 de la mañana en Uruguay. Y no sé, había gente o amigos que por ahí te estaban mirando. Y eso te llenaba. Y después, tipo, de mandar un mensaje y ponés que eran 5 de la mañana en Uruguay. Claro. Y decía, bueno, está, esto está hermoso. Sí, sí. ¿Y qué estudió cada uno de ustedes? Yo estudié administración y estoy haciendo el curso de técnico también del AJ. ¿Mirá? Yo estudio también educación física y también el curso de técnico. ¿Y ustedes? Yo me recibí de nutricionista hace un mes, soy licenciado en nutrición, o sea que recién terminé el carril. Mirá. Reciente. Quedate acá, vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué pasas con unos piques? ¿Y en tu caso? Yo estudio contador e hice el curso de gerencia deportiva. Mirá. Vos todos tienen que ver en esa manita, ¿no? Todos tienen que ver. Lo que pasa es que no podemos... Tira, tira. O sea, yo soy licenciado en psicología, si no, no podés jugar en la liga. O no podés estar, en este caso, estar en la liga universitaria. Y obviamente ya aprovecho esta distancia para saludar. Primero, la liga universitaria, una institución que tiene más de 105 años. Obviamente a la UDELAR, en este primer convenio, Liga UDELAR. Y vaya para todos los jugadores de la liga y para todos los estudiantes de la UDELAR, que fue un honor para nosotros poder representarlos, obviamente, en dicho torneo. ¿Cómo, Alejandro? ¿Cómo es que seleccionan? ¿Cómo van captando talentos? Arrancamos en ese proceso de unicino, 140 gurises fueron la primera vez. Nosotros intentamos hacerlo más democrático. Para mí no juega la cédula, no juega en la divisional. Acá hay jugadores de la A, de la B, de la C. Intentamos, como digo siempre, nosotros no podemos hacer cargo de lo que hacemos nosotros, de lo que decimos nosotros. Tratamos el coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Y siempre hubo llamados abiertos. Se mandaban a los dirigentes, a los delegados, a los técnicos, el llamado abierto de la selección. Y ahí iban, y cada jugador que iba, iba a ser visto. Obviamente, gente de fútbol que te podía referir a algún jugador. Nosotros que íbamos a ver jugadores, sobre todo en el torneo de honor, que son los mejores equipos de cada divisional. O sea que llegaban un poco de todos lados. Y eso habla de ese proceso. Porque vos en ese proceso los ves más un poquito a mediano o largo plazo. Decías que hay cambios ya para los próximos mundiales. Sí. Ahora no es por país, es por universidad. Ahora, el tema que el campeón clasificaba... Mateo, te voy a contar una anécdota. La inauguración fue en ese estadio que jugamos en la final. Y por un tema del calendario no nos tocaba jugar en ese estadio. Un estadio hecho nuevo, divino, una iluminación espectacular. Entonces le decimos a los gurises, gurises, si quieren jugar en este estadio, la única forma es llegar a la final. Tuvimos la suerte de llegar a la final, la suerte entre comillas. Y bueno, ahora en realidad el campeón clasifica. ¿Cómo se va a resolver de acá más? Puede pasar mucho abajo del puente, la verdad no lo sé, no es un tema nuestro. Cumplimos con nuestro objetivo, estamos muy contentos por nosotros, por el grupo que se lo merece, por todos esos grupos que pasaban durante tantos años y por mucha gente que colaboró. Para que tengan una referencia. Los médicos, por ejemplo, el médico que fue a Taipei, el Pájaro García, una entidad en medicina deportiva. El que nos acompaña, nosotros ahora, Carlos Guturé. Una eminencia, como médico, y lo que trabajó Carlos en este proceso, te lo podrán corroborar ellos, impresionante. Julio Jacob, que hace muchos años que es presidente de la Liga y que tiene a nivel internacional, Uruguay está muy bien visto. Incluso cuando no clasificó directamente a las universidades, Uruguay siempre dijo presente. Porque no solo la parte futbolística, también la parte humana, la parte de la imagen. Para que tengas una idea, no tenemos ningún expulsado nosotros tampoco. O sea que la parte deportiva y el comportamiento también es muy importante. Y compartieron con otros jugadores de otras... Sí, en los hoteles había de otras delegaciones. Y buena onda, bien. Dejame arreglarte, Lucía, la participación de Rodolfo Trujén, como profe, que viene acompañando también desde Taipei. Y en este caso, Gustavo Mariño, de la Universidad de la República, que vino de alguna manera a tomar conocimiento de cómo son estos tipos de torneos, porque se supone que de acá en más, una opción es que vaya gente también de lo delar. Entonces también nos ayudó, es profe de educación física, así que estamos muy agradecidos con el equipo de trabajo. Éramos 18 jugadores... Lo que vos dijiste en el principio, el proceso. Sí. Si nos vamos a salir campeón, vamos directo para el año que viene. En 2021. No, perdón. En 2021. En 2021. Ya se sabe la sede de dónde va a ser. Ahí mismo también. Los chinos, cuatro períodos en la misma ciudad. O sea, 2021, 2023 y 2025 ya está todo organizado. No, no, perfecto. Alejandro. ¿Y qué pasa a nivel de estos jugadores? Hay con algunos de ellos que ya por pasarse de edad ya no van a poder estar. Sí, hay ocho más o menos que tienen la posibilidad de repetir. Estaría bueno, como de siempre, tener una base, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que vos ya sabés cómo rinde en alta competencia. Porque esto es amateur, pero en realidad casi profesional. Sí, sí, sí. Ah, y vos sabés cómo rindió en alta competencia. Y la idea después, obviamente, es incorporar gente en este tiempo que hay, como para ir viendo y ajustando. ¿Y cuánto tiempo hay con respecto a eso? Bueno, tenemos dos años. El tema es si se va a tomar, por ejemplo, el Panamericano el año que viene como una instancia preparatoria, más allá de que ya estás clasificado. No, insisto, Coco, no te puedo responder. Eso ya no es un tema que nos competa a nosotros. Ya es un tema más de negociación y de política entre la Liga Universitaria. Estamos viendo los que no cobraron. Los que no cobraron, ¿no? Los que no cobraron. Es el mismo, porque no cobraron y acá está el penal decisivo de Santiago. Hablando un poquito, por ejemplo, del nivel, Australia tenían 10 jugadores profesionales que jugaban en un equipo de segunda división que es de la misma ciudad que es la universidad y el técnico era el mismo. Entonces, el nivel estaba en ese sentido altísimo. Tenían movimientos, yo que sé, jugaban de una manera impresionante. Y ahí comparamos un poco que nosotros, por ahí alguno tuvo, paso por el fútbol profesional y eso sin duda es que ayuda, pero la mayoría, o sea, todos jugamos en el Liga Universitaria. Sí hicimos amistosos con el equipo profesional, con alguna tercera o cuarta división, pero fuimos a... No es lo mismo, claro. No, no, no es lo mismo. No, no, se nota. Se nota en la parada de la cancha de un jugador que jugó profesionalmente, que tuvo otro tipo de... ¿No? Sí. Totalmente. Y de ahora más, ¿qué pasa ahora? ¿Vacaciones? ¿Qué... ¿Cómo sigue el...? Sí, ahora a descansar un poquito. Sí. Sí. Estuvo largo el año. Y exámenes. ¿Vos exámenes? ¿Vos exámenes, no? Sí, exámenes. Claro, otro tiene todavía. Todavía tenemos que estudiar un poquito más. Fue muy intenso todo, muy intenso. Desde febrero empezamos a entrenar para esto. O sea que estuvimos todo el año entrenando y haciéndonos fuertes para el campeonato. Qué lindo, qué lindo. Igual, déjame decirte una cosa. Para mí, humildemente, mi visión, más allá de que todo, como decía Andrés, son amaterios y juegan en la liga, yo creo que Santi tiene la capacidad potencial para incursionar en el fútbol profesional. Creo que se lo merece. Creo que se merece tener una oportunidad. Después, obviamente, dependerá de una cantidad de factores. Claro. Él jugó a cierto nivel, después estuvo también en el exterior. Y más allá de que estudia y trabaja, yo creo que a mí me encantaría también como corolario de todo este proceso, que sea reconocido y que por lo menos tenga esa posibilidad. Después, obviamente, el futuro dirá, pero creo que se lo merece, como persona y como jugador. Muy bien. Bueno, ¿dónde quedan las copas? ¿Están en casa? ¿Ya tienen lugar? No, están quedando acá. Se las dejamos ustedes. Se quedan preciosas ahí. Se quedan de regalas. ¿Ya tienen lugar asignado ahí en la casa? Todavía no, pero sí, le vamos a encontrar alguno. ¿Le vamos a encontrar alguno? ¿Quién está? Esa es la réplica. ¿La réplica? La tiene Santi porque es el capitán y... Claro, sí, él que decida. Él que decida. Que decida. Por ser el mejor jugador que decida. ¿Que no me la pidan? Qué bueno, chiquirines. Genial, la verdad. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir. Muchas gracias. Creo que a veces hay un devenir general y a veces hay una cantidad de cuestiones uruguayescas que en definitiva la hacen bien, ¿no? La difusión. Y más cuando son cosas que realmente son amateur, que son hechas con el arma, con cariño. Los deportistas en el Uruguay no es fácil. Y te robo 30 segundos más. También quiero dedicar este triunfo a todos los técnicos del fútbol uruguayo. No es fácil ser entrenador. Hacen muchísimos esfuerzos. Las condiciones de trabajo no son fáciles. La sociedad ha cambiado. No solo en el fútbol, en la educación, en la familia. Hoy los planteles de fútbol no son fáciles. Son muy grandes, muy numerosos. Tenés de todo en un mismo plantel. Entonces, le doy un saludo también para todos los colegas técnicos del fútbol uruguayo. Aquí el aplauso para despedirnos. ¡Felicitaciones! ¡Buenos más! ¡Bravo! Vamos a la pausa. Acá venimos, dale. Muy bueno.